Se dice de mí Se dice Se dice que soy fiera Que camino a lo más lejos Que se chulca y que me muevo Con un aire compadrón Que parezco el guisado Mi nariz se puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dice muchas cosas Más si el culto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que muchos que desprecian Compra quieren y suspiran Y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si lo miro Y se queda así suspiro Gritando como un forro Si fea soy Pongámosle Yo de eso aún no me enteré En el amor En el amor Yo solo sé Que a más de un giro Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuslar Mala fealdad que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engolir Porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan Ocultan Que yo tengo Unos ojos soñadores Además otros primores Que producen sensación Si soy fiel Hace que en cambio Tengo un cutie de muñeca Los que dicen Que soy chueca No me han visto En camisón La gente de mí Critica la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya La línea perdí Se fijan Si voy Si ven O si fui Se dicen Muchas cosas Más si el culto Le interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que hay muchos Que deprecian Compracieren Y suspiran Y se mueren Cuando piensan En mi amor Y más de uno Se derrite Y se suspiro Y se queda Si lo miro Resultando como un foo Si feas todo Pongámosle Yo de eso Aún no me enteré En el amor Yo solo sé Que más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Más la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me ingrumpí Porque modesta Siempre fui Yo soy así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!